Muchas mujeres, pero no para muchas, para todas las mujeres. Veamos el tape, porque si no la gente no sabe de lo que estamos hablando. O sea, Lucas Velasco, que ahora es como nuestro galán del Bailando. Bueno, había comentado esto en LAM, que la memoria... ¡Cállate, Jorge! Pará, y a vos te negó, a vos te negó. No, que me negó esta... Chicos, no necesito ni que me lleves, que me afirme. No, dijo que ni siquiera, o se olvidó. Yo ni siquiera dije... No, no se olvidó. Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Vamos a ver qué pasaba en esto del año pasado, cuando estuvo en LAM, Lucas Velasco, y contaba este episodio. A ver. Ay, yo pensé que... ¿Es cierto, Lucas, que toda una de todas estas que nombramos sobre el final de la relación, cuando ya estaba todo medio mal, te mandó un test de embarazo, como para retenerte? Me hiciera saber cómo se filtró esa confirmación. Es cierto. Sí. Bueno, pero Ferti hizo una pregunta del test de embarazo, que fue algo que no... No, pero eso ya lo hablamos, ya lo hablé el año pasado, y prefiero no hablar de eso. Pero el público se renueva, como decía. No, pero aparte, viste, que a los... Pero el público que vaya a YouTube y mira... A los ganadores... Todo remite a Silvina Escudero. ¿Quién lo dijo? No, él dijo. Si le deja la duda, está bueno que lo aclare. Sí, obvio, no. Igual prefiero ni hablar de ese tema. Chicos, por favor, le pido. O sea, ¿descartamos todos a Silvina Escudero? Sí, descartamos a todos. ¿A todos? No, pero si una fue lo que acabamos de decir. Sí, descartamos a Silvina. Y lo del test de embarazo fue así. No te voy a pedir el nombre, porque... Sí, sí, le hicieron y la pasé muy mal. Me decía que estaba embarazada. No sé, quería hacer el test de embarazo delante mío. Me mandaba fotos, videos. Cuando ya la relación estaba terminada. Como Laura Miller. Laura Miller, ¿no? Déjenlo con dos. Sí, al mes, mes y medio, me llegó un mensaje por Instagram diciendo, no sé si te interesa, pero bueno. Ay, no creo. ¿Te lo contó o te mandó una foto? Me lo contó y después me mandó la foto. ¿Positivo? Sí, y hay un video que hizo también de positivo. No sé cómo. Quería ir con ella, acompañarla. Vamos a hacerlo juntos. Vamos al médico. No, no, no quiero. Te digo cómo te puede dar un video positivo teniendo una hermana embarazada. Yo lo único que me interesaba era si estaba o no. Y si estaba más allá de cargo, obviamente, estaba todo bien. Pero como no... A ver, lo que dijo ella no me acercó de otra parte. Dice, bueno, está bien, intentemos estar juntos. Pero entonces se dio cuenta ahí que no iba a funcionar. Y ahí se desembarazó. No, empezó con días previos. Y fuimos al médico, le daba todos los síntomas. Y el médico decía, no te preocupes, estás embarazada, está todo bien. Simplemente vamos a hacer un chequeo a ver si está todo perfecto, de rutina. Pero quedé tranquila, es normal lo que está pasando. Yo te dije, bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Están los análisis, esperamos una hora ahí en el doctor. Claro, el resultado. Sí, análisis de sangre. Y Lelo dice, mirá, la verdad que nunca estuviste embarazada. Yo no sé qué pasó, pero no estás embarazada. Hasta que no tuvieron resultados, la familia creyó que estaba más tarde. Ah, yo también creí que estaba embarazada. Porque yo lo llamé y les conté cómo fue, qué hago, digo. Porque no quiere hacerse el test de embarazo delante mío. ¿Qué te dijeron? ¿Con el papá o con la mamá? No, porque si te digo con quién es obvio, entonces no puedo. Bueno, ahí la versión, pero no la nombra, Silvia. No, bueno, nosotros la nombramos y él... Y el tío. Y hoy de nuevo. A ver, ¿puedo contestar yo? Sí. Nosotros la nombramos. Yo creo que esto no tan... Yo nunca la había visto realmente. Me estaba preguntando ya ni si fue hoy. Y fue larga. Y me dijiste que no, que fue el año pasado. Fue cuando bailó... Fue salsa de tres. Salsa en trío. Salsa en trío. Yo esta nota nunca la vi. Yo el año pasado tuve un año muy feo. A mí sí me vinieron a hacer una nota en ese momento. De la cual dije, no, yo no tengo nada que ver. De lo que están... Chao. Y esto se retomó el tema, lo están retomando acá. Yo entiendo que puede ser divertido... No es divertido. No, pará, pará. No, pará. Puede ser divertido que digan de los Flor Peña, de esto, del otro, de Laurita. Bárbaro. De Lucas Velasco, tu ex bárbaro. Yo con Lucas, lo que tengo para decir es que tuve una re linda relación, que terminé re bien. Si él tiene otras cosas para decir, que vaya por cuenta de él. Eso conmigo nunca pasó. Yo no viví eso con él. Él puede ser divertido y suma el rating, y suma los portales, y todo, la historia clínica. Pero no lo estamos inventando nosotros. No, no, pero yo estoy hablando de mí. No, pero no estoy enojada. Yo estoy hablando de mí. Bueno, si no es real, también está bien que se enoje. Por eso, porque yo me sumo a lo que quiera. Sí, para Lucas no de los portales. Porque a veces queda como que nosotros inventamos. No, pero digo que ella se sienta enojada, me parece que está bien, porque dice que no veo esa situación. Yo no estoy ni enojada, ni estoy, o sea, ni estoy diciendo los portales. Vas dolida, muy Barbieri. No, ¿cómo es una acusación? No, no, no lo dejá entrever, como que él te dejó. No estoy enojada, ni dolida. Estoy aclarando algo, trabajo en la televisión. Me están preguntando. Entonces, como me sumo a los chistes, también digo, no es gracioso esto, ni tengo ganas de sumarme. Si lo dijo él, por algo él, yo no vi que me haya nombrado. Yo hablé con él también. Él me dijo que a mí nunca me nombró, que no está hablando de mí. Ahora, entonces, todo lo que digan con respecto a esto, corre por puertas de él o lo que él diga. Ahora, después, sigamos, hagamos los chistes con Flor Peña, con Laurita. Ahora, mi historia clínica, lo que yo vivo, dejo de vivir, no me causa gracia. A ver si se va a reír. Pero no estoy ni enojada, ni dolida. De hecho, no es gracioso. No es la primera vez que un tipo dice, me dijo que estaba embarazada. Era mentira. Chicos, no, 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 no. Está dejando muy bien parada que digan. Salina, ¿cómo se vivió ese día, ese programa? Porque es una parte del año pasado. La verdad es que se vivió relajado, todo el mundo lo levantó, hoy se vivió tranquilo. Y él lo que cuenta es como que, por ahí en su postura de galán. Por eso te digo, tampoco digamos que el embarazo es algo delicado. No estamos hablando de la muerte de nadie, ni una enfermedad, ni nada raro. Igual me parece de nada. Bueno, pero si un hombre dice eso de vos. ¿Por qué? La verdad que si vos lo hiciste, es horrible reconocerlo porque estás loca. Pero está una pregunta coincida. Perdón. Fernanda, cada uno para recuperar a un hombre puede hacer lo que quiere. No me parece una cuestión de locura. A mí no me gustaría asumirlo. Silvina, Silvina, ¿coincide en que tu hermana estaba embarazada en ese momento? ¿Coincide con eso o no? Yo corté con Lucas hace casi cuatro años. Mi Silvina tiene dos años y Benicio tiene cuatro. No, la verdad que yo no estuve con él, con mi hermana embarazada, para nada. Igual digo, Meri, me parece que es como lo que acabaste de decir. Bueno, el té se guarda porque es como un recuerdo. No, no, pero los timbran un té. No, no, porque... No, el de tu hermana, viste que uno lo guarda. No, pará, porque pará. No, no, Meri, por qué. Que lo aclare porque queda como una loca. No, no, Meri, no, pero no, pero no, pero no, 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 no. Mi hermana estuvo cuatro años para quedar embarazada haciendo tratamientos, así que, de mí digan lo que quieran, a mí no me interesa. Esto ya no es gracioso. Mi hermana tuvo un tema muy delicado para ser madre, entonces, digan lo que quieran, todo bien. Esto no, por eso, por eso, Meri, tu pregunta no... No, 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 pero pará, hice esa pregunta porque en LAM justo preguntaron, puede ser que la hermana haya estado embarazada. Pero no están hablando de mí, o sea, si alguien está hablando de mí, que me lo digan, porque no le hago cargo de esto. Bueno, pero es un tema de él. Él es responsable también. Bueno, pero es un tema de él y que él hable por él, como él, su historia. Bueno, pero ustedes pueden entender que es algo muy incómodo para ella, primero que poco caballero, que el tipo está diciendo algo de ella porque me parece, la veo re incómoda, me hace poner re mal, porque aparte esta situación pasa en montones de personas, que también está la mujer que realmente hace eso, que se lo quiere mandar para retener, que yo digo, ¿cómo esta mujer no te da cuenta que no te quiere? ¿Cómo vas a querer retener a alguien por una parada? Mirá, yo te voy a decir algo, mi relación con Lucas, como dije el otro día, con él acá, acá in situ, y lo digo como con cualquier persona, y no sé si ustedes estarán o no de acuerdo conmigo. Cuando uno tiene una relación, cuando uno convive con alguien, conoce las mayores virtudes de esa persona y también las mayores miserias de esa persona. Eso a uno no le da derecho porque trabaja en una televisión o porque trabaja en un banco, o un abogado o quien sea, ir después ventilando esas miserias o lo que sea de la persona. Obviamente que Lucas tendrá un montón de cosas para decir de mí y yo tendré un montón de cosas para decir de él. Yo hoy elijo, y siempre elegí, decir porque es lo que prioriza mi relación, aparte la que tuve con él hasta hace más de cuatro años. Tengo recuerdos súper, súper positivos. O sea, yo no lo conozco al pibe, vos lo conocés, el pibe, efectivamente, no lo conozco. Es capaz de inventar una situación así, vos que conviviste con él. Mirá, la verdad que yo... O sea, vos descubriste grandes mentiras porque adjudicarte, que robaste un té de brazo... Es que yo no la adjudicó a ella. No, para, para. No se la adjudicó a ella. Yo no siento que no la adjudicó a ella. A la chica se la le preguntaron por ella o no. Pero que hombre, récord, dice que es ella. El tema de... No, lo dijo al aire. Al aire lo dijo. Aparte, cuando hace el relato al aire, no pareciera que se lo está inventando. Está contando una sucesión de hechos coherentes. Está contando... El tema es la falsa caballerosidad de Lucas Velasco. Claro. No, a ver, está en el horto. Esa no lo saca el tema. El que se lo saca es Ángel. Que viene acá y no lo dice en la cara si lo dijo en otro programa. Bueno, hay que ver porque por ahí no la quiere enfrentar porque por ahí piensa que ella no lo quiere decir. Bueno, pero también lo dijo él. No, no, pero ¿por qué? A ver, no me interesa que él cuente lo que quiera y lo que tenga que contar de su vida. Y la verdad que yo, bueno, vuelvo a decir, yo este programa que pasaron recién yo nunca lo había visto. El año pasado fue largo. Ángel le sacó el tema cuando lo apuntó en la salsa de frío. Sí, mira, pero ¿por qué vos, por ejemplo, si él realmente está medio asumiendo que sos vos? Le ha dicho a montones de personas. ¿Por qué vos estás en esta posición de no decir, che, loco, sos re poco caballero? Estás en una actitud muy como que algo pasó entre ustedes o algo pasa para que vos no puedas ponerle un freno. Porque si realmente no es verdad, ¿yo sabes cómo te agarro del pelo? ¿Qué te estoy diciendo, Flavio? Pero es que él nunca la acusó a ella tampoco. ¿Por qué la va a ir a agarrar del pelo si la acusó en la salsa? ¿Puedo decir algo? Cada uno hace lo que le parece hacer. Y la verdad que yo hoy elijo, y ya en los últimos cuatro años de mi vida, elijo no confrontar de esa manera y con cosas personales. Pero si te acusan de algo que no hiciste, anda ahí en caralos. Pero no podemos pensar que también fue de él para entrar al bailando el año pasado y hoy como está en él bailando, no la nombre a Silvina porque ya está. No, hoy porque está bien, no le importa más nada. No, porque se lo sacó Ángel en el momento en el jurado y el jurado... Además es injusto cargar las tintas sobre ella porque todos hemos hecho cosas. Es lo que te expone el hijo, ¿no? Aunque hayas hecho o aunque no hayas hecho. No, no tiene que acordar. No, aparte, a rigor de la verdad, yo le pregunté en la cara a él y se lo negó. O hubiese dicho, bueno, la verdad que o lo inventé o fue una situación exagerada. O sí, hablé de vos, ¿qué pasó? Igualmente estamos la generación de los pocos caballeros, ¿no? Sí.